Muy buenas señoras y señores, estamos en el Prince of Persia, el que se llama Sia Seca y hemos acabado con lo que viene a ser el progreso principal de casi casi todo el juego hemos conquistado todos los terrenos fértiles y hemos derrotado a los 4 bosses de las 4 zonas con 4 terrenos a conquistar cada una este vídeo se va a dedicar en exclusiva, bueno en exclusiva bueno ya veremos si en exclusiva o no, pero más que nada se va a dedicar a recoger las semillas de luz que nos hayan quedado por recoger en el juego mi idea es conseguirlas en algún momento todas, si los momentos en los que no sepa donde hay semillas de luz pues iré pausando, vale y cogeremos las semillas de luz pues que nos queden en cada una de las localizaciones y las dos semillas de luz que nos quedaban en la ciudadela, en la parte de la ciudadela en ruinas están cogidas ya y ahora vamos a teletransportarnos al caldero y vamos a coger las cinco semillas las cinco semillas que quedan ahí cuando sepa cómo cogerlas pues será ahora mira, están ahí arriba cómo se llega ahí, no lo sé pero bueno cuando lo sepa pues creo que será el momento de grabar porque ahora sería un poco inútil ¿no? pues eso ¿será por aquí? no creo, pero bueno esto ya lo intentamos en otro momento nada, no por aquí creo vale, estamos en la torre de Arimán y aquí hay semillas de luz que no había cogido por no tener el poder rojo en su momento estamos en el interior del castillo de la torre de Arimán de esta zona de aquí así que vamos a por esas semillas ¿vale? no he grabado de nuevo la caída por las rampas de madera esas porque eso es un putísimo coñazo así que venga bien hay semillas para las que voy a tener que mirar guía seguro tío pero bueno, qué remedio ¿no? bueno, aquí hay dos aquí hay una bueno, aquí hay dos también creo ah no, sí, 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 es una aquí sí que hay dos, vale vale, por ahora no sé dónde hay más en esta zona creo que nos quedan dos o algo así ah no, tres, mal mira, ahí adelante en esas rampas ¿lo veis? pero claro, ¿cómo se llega ahí? creo que desde otro sitio desde aquí, por ejemplo torre de Orr Orrman la mierda es que en todos estos sitios si mal no recuerdo empezamos desde lugares muy altos oh mira, vale, vale, mira el poder de volar ahora lo podemos usar aquí y coger unas semillas que nos habíamos dejado pendientes en esta zona ok hagámoslo hostia, muy cerquita ahí de una planta bastante peligro de que nos estrellásemos ¿qué hacemos? uy vale madre mía, es un trayecto largo pero, pero, pero mucho, ¿eh? para ser secundario Dios mío las vistas más guapas ahí abajo eso parece un laberinto ahí abajo, ¿no? una cascada Dios, Dios mío, ¿qué es esto? bueno, hasta aquí la polla, tío voy a trayectoria mira, por aquí nos faltaron también es que no estaba seguro de cuáles se conseguían por el poder de volar o no y por aquí casi ni investigué en su momento así que ahora pues eso nos toca hacernos con unas cuantas aquí y tenemos 37 yo, ¿37 todavía? wow no se puede girar más la cámara hacia arriba es que ni cago en la hostia debería haber una vista en primera persona o algo así mucho más útil una vista en primera persona en este Príos Persia que en los Príos Persia posteriores que la hay eh, anteriores, perdón Príos Persia anteriores no posteriores y en este Príos Persia no hay cámara en primera persona lo cual asusta vale, mira por aquí no había hay dos encima sí, dos, ¿no? eran las que habían ahí perfecto vale ya tenemos 39 con estas vale aquí hay más hostias ¿cómo se va ahí? vale espere, espere, espere creo que ya sé a ver hay que repetir esto por en el sentido contrario creo o sea vamos al balcón este y en vez de ir hacia allí vamos hacia atrás sí vale y con esto tenemos what 30 y todavía 39 que mal bueno voy a hacer un corte a ver si llego a un lugar donde vea más semillas de luz y nos vamos a teletransportar aquí vale a la puerta de la ciudad para poder ir aquí y coger las tres semillas de luz que me hayan quedado por el camino hacia esa zona porque creo que las tres semillas de luz que nos quedan están más bien yendo hacia el castillo que en el propio castillo aunque quizás este recorrido sobra un poco grabarlo no lo sé vamos a ver no, no creo que no sobra creo que no sobra no, creo que no ahora mismo no porque creo que sé bien dónde están por unas rampas de madera por las que hay que deslizarse si o si están por ahí si este vídeo final acaba siendo puro relleno lo llamaré semillas de luz restantes o una cosa así no le pondré un título ahí espero que no tenga veneno de las cachonditas porque no tendrá sentido porque sería un vídeo en el que no haríamos más que cosas secundarias sí, es que aquí hay un cruce de camino es brutal seguro por aquí me habré dejado unas cuantas semillas aquí un cruce de camino es que nos dirige hacia tres sitios diferentes de obtención de semillas me parece que sí anda que no habremos pasado ya a veces por aquí a ver ahora sería yendo por aquí no creo que por aquí delante espera aquí no what en serio por arriba no no te estarás confundiendo princesa un poquito mira esas dos tío pero como se cogen esas a ver ha hecho el salto completamente solo ese último salto lo ha hecho solo se supone que este es un episodio de recolección no de morir 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 y morir sin culo ese tío me cago en la puta hostia príncipe basta 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 eh bien cogido tengo práctica que esto no es un episodio normal joder me cago en la hostia pero tío quieres dejar de hacer el puto primo ya eh quieres dejar de hacer el puto primo tío ya 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 deja de hacerlo vale vale ya 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 chico que esto son episodios de recolección no de mierdas vale para los fails usan episodio normal ay vale si era por aquí esto era lo que estaba tratando de hacer yo yo es un sonido raro ese vale estas dos semillas vale mira pues nos queda una en esta zona vale 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 que creo que ya se mirale ahí al fondo lo veis yo no no otra vez este camino no que el príncipe aquí la lía no podrías haber hecho eso antes mirale ahí al fondo bueno a lo mejor no pertenece a esta zona también no sé no sé a dónde pertenecen esas dos no tiene pinta de que pertenezcan a esta zona no vale 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 a ver uuua uuua quee ahora oooola no te estampas contra la nada ¿verdad? no no sé uuua 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 se están poniendo a la nada me encanta se verá conmigo uuua uuua se están poniendo a la nada puto príncipe espérate espérate quiero que hay un camino más normal aquí estos ya son de esta zona de aquí ¿verdad? de pinta ¿estamos aquí para coger semillas o no estamos aquí para coger semillas pues ya está no se cogen ni a tomar por puto culo treinta y nueve creo ¿no? sí vale luego están esas dos de ahí ahora iremos a por ellas están las de ese puente de madera iremos a por ellas también espero correr sí vale perfecto esa de delante ok ¿por qué te diriges hacia la pared tío? hacia la siguiente rampa directamente madre mía se hacen muy follones por nada es para uuuh no ay dios mío la va a liar la va a liar la va a liar la uuuh la va a liar menos mal me quedan pocas en esta zona no sé cuántas pero pocas dos joder dos nada más a ver que me da rabia que me queden tan pocas tío y en el otro lado creo que me queda una ya ves ya ves me vea aquí dirige el salto directamente hacia el muro tío recorriendo por estas paredes no sé yo si habrá semillas por aquí si allá arriba acabo de ver una allá arriba hay dos allá arriba las que nos quedan de esta zona entonces deben de ser las que nos quedan de aquí entonces esto sería creo eh creo recorriendo las paredes no sé no sé hasta qué punto están 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 dónde están están no me creo que están debajo de ese ah mira 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 hay un lugar de argolla ahí es aquí entonces ¿no? espérate sí míralo oh vale vale aquí están todas perfecto aquí me queda una bien 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 esto va bastante mejor ahora no quería hacer eso por qué esto nos lleva en un lugar muy quería marcarlo no ir ahí hijo oh 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 qué suerte que lo vi por favor ten cuidado no es tan fácil tener cuidado aquí imposible oh 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 que haces una semilla ahí que haces una semilla ahí ti yo ¿dónde coño está? ah un poquito antes Me gusta ponerme nerviosa Quiero coger esa semilla, coño ¿No parece haber otra forma? Ah, el doble salto, creo, creo, eh Viene bien tenerte a mano Bueno No, hombre, no ¡Sí, sí, 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 sí! Eso es ¿Otra forma? Yo creo que no la hay Solamente como lo acabo de hacer yo y ya está Vale, ahora sigamos la ruta normal Para mí, ¿esos detalles de la princesa? Aquí viene Dios mío Vale, voy a seguir buscando Fuera de cámara, creo, las semillas Sí Cuando sepa dónde hay más Sería el turno de volver Bueno, un momento, espera Ah, muy bien La verdad, que esto está mierda Venga, juego, déjate de gilipolleces y llévame aquí Hombre Lo que quiero hacer, sencillamente, es ir por aquí y ya está Vale Venga Ya está, coño Esta puta mía Mira, ahí hay una Vale, a ver Quiero ver dónde pueden haber semillas Ah, vale Vale, en este lugar también me quedé bastante liado por ciertas semillas como aquella de ahí Porque en este lugar sí que estuve buscando bastante De forma natural Y me quedé a dos velas Vamos Eh What the fuck What the fuck Por aquí Eh, eh ¿Hay lugar de vuelo ahí? Hostia, hay que ir ahí entonces, eh Nope A la pared, no ahí Si no está claro que no llego, coño Lo realismo Ah, no quería hacerlo así A la pared, todo más por arriba Pero el lugar de vuelo no fui, eh Que yo recuerdo el lugar de vuelo no fui Ahora, coño Lo hice fatal antes Mira, mira No, espérate Es que no Ah Esto de no poder dirigir bien los saltos, tío Me, me, me Ah Oh, qué guapo No sabía Se podía subir hacia aquí, mira Y hay una semilla de luz aquí Me lo escondía, la puta Es que no puedo hacer una puta mierda Con cierta puta libertad, tío Lo mejor Vale Eso Quería llegar ahí precisamente Y ahora a ver cuántas Uy, uy, uy A ver cuántas semillas podemos coger ahora Que me estampo, tú Mira Bueno, no sé si esa allá arriba cuenta Sí O sea, cuenta mientras estamos volando Por aquí me refiero Vale Pues me quedan como tres o dos Todavía Bien, 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 bien Así, cojones Vale Cuánti tres Eh, cuánti No, espérate A ver si cuánti dos Todavía Todavía quedan tres Todavía Ueh Mira esas dos de allí Como si cogen, tío Pfff Ah Exacto Cómo se cogen ¡MINGA! Quiero saltar por las columnas Pero es que es para oír Coño Bueno, aquí no creo que no se puede, eh No Hay que dirección, Elika Pero por dónde, hostias, voy Ah, vale A ver Hay dos ahí arriba Y no sé cómo se Ah, no, espérate Si Mira nada Hay una viga Ah, mira, hay una viga aquí Podríamos hacerle rebotar entre pared y pared entonces Claro Míralo Míralo, era así Era así Perfecto Ful Falta una todavía Pero bueno Ya, ya que sé No sé dónde puede estar No puedo verla desde aquí No puede ser la verdad La lástima Bueno, cuando lo encuentre, pues Ya grabaré Vale, estoy divisando una allí Vale Unas cuantas por esta zona Estamos ahora mismo aquí En este círculo Y nos faltan 39 de 45 tenemos Vale Así que nos quedan 6 en esta zona Estoy viendo como 3 Pero ahí Tenemos una aquí abajo también Así que no sé si podremos bajar de alguna forma Sí La zona es donde nos queda una De momento La dejamos ahí Para otra Ocasión Yo, vale ¿En serio era eso para volver? Su puta madre, tú Uy, dir Qué locura Qué guapo Los cristales de ahí Al fondo de hielo Pues no vamos nada mal Y nos va a quedar una nada más En esta zona también Creo, eh Así que yo Oye Feliz Como un cochino Nos va a quedar un Ah, no Aquí están todas ya, eh Aquí están todas Aquí falta una Hay dos zonas aquí En las que falta una Y en el resto Está todo Sí, sí A ver si en la ruta Hacia allí Podemos ver La que nos queda De alguna de estas zonas Espero que no creo, eh Atenta al borde Por suerte uno de los dos Vuela Quiero saber dónde estará La que queda de esta zona Y la de la otra Cambio Sí, sí, sí Sí, sí Que sí Coño Que te he leído Por ahí Ya está Vale Oh Oh, mírala allí Mírala allí Tío ¿Cómo se hace de ahí? Loco ¿Cómo se hace de ahí? ¿Cómo se hace de ahí, tío? Muy bien Perfecto Coño no quiero perderla de vista Coño venga ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Coño ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Venga, corre Mira, 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 está por ahí Está detrás de esta esquina de aquí Está detrás de esta esquina ¿No se llega ahí realmente? ¿No se llega ahí realmente? Mírala ahí, tío A ver Y sí, sea nada más Claro, nos quedan en esta zona Es solo esa Vale, mira Se escala por aquí Ya está Perfecto Vale, pues solamente nos quedaría En esta zona nos quedaría Una aquí nada más Así que bueno Vamos a ir hacia ahí Vale Coño Hace tiempo para que nos indique el camino Venga, tío No sé qué estoy haciendo ahora mismo No sé si pausar, tío Ahora Porque no sé si estamos yendo en la dirección correcta o no Creo que no, eh Que por aquí ya pasamos a la hora de sanar un terreno fértil Pero no sé por qué Nos dice el juego que si es por aquí Creo que no es por aquí, eh Pero bueno Que los juegos habrán, no sé Vale, que sí No es por aquí ni de putísima coña, tío Vale, voy a pasar Mejor Vale, hemos llegado al cruce de caminos Vamos a ver si durante esta trayectoria Podemos conseguir esta semilla que nos queda Y si no, pues vamos a cambiar de zona Y seguir recogiendo semillas por otros sitios Sí, yo creo que al final este vídeo va a ser un exclusivo para las semillas Y no sé si incluso habrán dos vídeos para esto Así que bueno Ya veremos Estoy mirando por aquí a ver si los bordes Eh, eh, mira esta zona Ah, bueno, nada No es nada, pero ojo Me ha llamado la atención Ver un lugar ahí de este ambiente tan No sé Concentrándolo en una entrada en una cueva Estoy mirando Mirando por todos lados ¿Puedes indicarnos la dirección correcta? ¿Cómo va a ser por ahí arriba, tío? Estamos locos, tío Tío, 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 tío Ah, vale Confundíngse a plataforma azul con la semilla que me quedaba Digo ¡Hombre! Y no puede ser en fin, por aquí no? espérate, por aquí, cojones, ahi no se hasta qué punto será? mirad ah, pues si está aquí, perfecto, ah pero, no tío vale, si, 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 perfecto, si está aquí, perfecto, pues la tenemos, la tenemos bien me alegra saber que he seguido el camino correcto, vale, pues esta zona está completada 100% ya, esta también mira tío, los lugares que nos aparecen en azul oscuro, si, hay como una especie de círculo negro rodeando el círculo azul en los lugares que ya hemos podido completar 100%, de momento van 5, podríamos ir por ejemplo ahora al palacio real este, no sé, vamos aquí por ejemplo, venga, si y pausaré, me imagino, y cuando veamos las semillas ahí, pues a cogerlas están ahí al fondo, las acabo de ver en el instante, están ahí hostia, ahí arriba también ahí ¿Cuántas cositas? Si aquí yo intenté rebotar De pared en pared Y va a ser que no Ven, aparta Aparta, tío Espera, espera, espera Espera, espera, espera Creo que es viable Pero si lo hacemos usando la tía Así O sea, se puede Pero usando la tía Si no, esta cámara no estaría Para empezar O sea, esta cámara está hecha así a posta, tío Vale, pues aquí está el 100% Creo Sí, 45 ya Vale, hay una en la que tenemos Podríamos ir a esa zona Porque ahí prácticamente no he cogido una puta mierda Pero bueno, ya está Este lugar está al 100% A ver Espera Ah, por ahí al fondo ¿Qué? Apunta otra vez ¿Pero qué coño? Coño, ¿y dónde están las semillas que se ven ahí al fondo? Pero tío Que no puede ser Un tío Un tío de una puta mierda Espera A ver Sí Hay dos semillas allá al fondo, tío ¿Pero de qué son? Sí, coño Es esta zona Mierda Es esta zona que me queda tanto por inspeccionar Vale, vale, vale Vamos a ir aquí, sí Que aquí hay muchísimas semillas Que podemos coger de forma sencilla, tío Espérate, a ver Ah, pues no Es que por aquí ya hay semillas Que había cogido, es verdad Ahora me acabo de acordar Por eso está esa viga ahí Venga Pues cojamos semillas de aquí Que en esta zona me quedan muchísimas En esta zona Sí, mira Estamos yendo hacia esa zona ahora Aquí Aquí sí que me quedan Dios mío ¡Ay, no! Puta madre, tío ¡Hace el recorrido por la pared! No, no A ver ¡Bah! Ya vamos Ah, bueno, vale Sí, sí, sí Vamos a ir así Oye, yo que sé Perfecto Otra más Vale Todos los lugares me quedan por completar todavía la voz No se vuelve, tío No sé A ver Bueno, vale Ya está Queréis saltarse la columna O intentarlo Pero vale Ya está Vale, a ver Vayamos por aquí ¡Hombre! Me parece a mí que voy a tener que acabar dividiendo estos dos Estoy llevando más tiempo del que pensaba Recolectar las semillas Y bueno El anterior vídeo duró una hora, tío ¡La polla! No me lo esperaba yo eso, eh No hubiera durado tanto Aquí Mil ojos pu... ¡Oh! Y encima hay nada Está... Buah, está demasiado arriba Olvídate Se tiene que poder acceder Pero solo... Mirad desde aquí ¿Ah? Espérate ¡Ay! Vale Ahí... No, hombre, no Lo lamento No pasa nada Cállate Príncipe Vale Baja, baja, baja 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 ¿Cómo hostia se llega ahí? No se puede Confunda Ya llegaremos en otro momento Eso por escalable, tío A ver Vale, vale Bien Por aquí tampoco había ido Perfecto Me alegro Perfectísimo Ok Vale ¡Oh! Esto es demasiado Que no es una caída larga A ver Pero para príncipe sí ¿Y cómo coño quieres que vuelva a juego? ¿Por aquí? No No se puede No se puede Oye Oh, si vamos a tener que dividir estos dos vídeos macho que no he completado Solo he completado una zona Dios mío, tío Vamos Vamos Vale Coño, ya El poder de volar a... Ah, estamos en el jardín, de hecho ¿Puedo ir bajando por aquí? Sí, creo que sí ¡Hostia! Está en otro lado Menos mal Me percaté de ahí a tiempo Esta zona también ¿Por qué ha aparecido el indicador de muerte ahora? ¿Qué me estás contando? ¡Hostia! A esta zona también, tío Pero ¿qué es esto? ¿Pero cómo va? Ah, espera, espera Rebote, 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 rebote ¡Ahí tienes otra más! ¡Hostia! En este lugar que nos habían encerrado y todo ¡Té, mamá mía! ¿Cuántas llevo, tío? Ah, pues no No está mal 39, ¿eh? Bastantes más de las que podía aparecer Vale Hay que volver a... Vale, por fin me ha hecho caso Gracias A ver, hay que volver a rebotear entre paredes, creo Si se hace Pues si se tiene que hacer, se hace Ya está Vale Y ahora sí, ¿no? La ruta para salir de aquí, sin más Joder Molaría que hubieran un indicador Tío ¿Qué indicador? ¿Dónde están? Un indicador que indicara Sí, pero eso Un indicador que resalte El camino a seguir Para ir a las semillas de luz que no haya cogido Eso me molaría mucho, tío No me obligaría a dar tanta vuelta Venga Venga Es aquí Sí Este camino estoy haciendo bien Así lo de nuevo Estoy yo liándola Pero a un alto grado Me da miedo, tío Eh, eh No No, pero Sí Sí, sí, mira Aquí hay más Pero a ver ¿Esto era así? No Ajá Vale Derecha Aquí Rebotamos Vale, vale Ya está Vale, una más Nos quedan como cuatro Creo en esta zona No Uff ¿En serio? Con los que dan Ah, vale Treinta y dos Todavía Vale, vale Me extrañaba a mí Me extrañaba mucho Es que esta zona Casi ni la inspeccioné En su momento, tío O sea Yo hice esta zona Y directamente me alargué La siguiente Casi Aguanta Venga Cuando terminemos En esta zona Seguramente dejaremos El El Baideo Baideo De hecho voy a cortar Creo Porque hay una cosa Aquí Que voy a tener que Volver a repetir Voy a tener que Ascender todo El lugar de nuevo Para ir por la pared Aquella de verde ¿Vale? Si cuando lleguemos Más o menos A donde la pared A no ser que No tengo que bajar Todo de nuevo Un momento A ver Si Hay que bajar Por todo de nuevo Vale Pues corto Y cuando llegue Acerca de La plataforma Poder verde Pues volvemos Vale Estamos aquí Por donde la escalera Esta Y la plataforma Verde Ahora vamos a Tratar de llegar A esta plataforma Verde A la que creo Que nunca había venido Si había Ah Si había venido aquí Hombre Si 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 Aquí no había Una plataforma De estas Para hacer Ah Pues me confundí El sitio Entonces ¿No? Esta Coño Plataforma de vuelo De aquí abajo ¿Y cómo se accede ahí? Sigue estando Muy lejos ¿No? No No sé Es que no sé Dios Vigila ¿Dónde Pisas? No sé Estoy aquí Por fin Hombre Un poquito lejos Más dejado ¿No? ¿Qué haces? ¡San! 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 ¡Ay Dios! Está tonto Tío Vale Pues no No vale Nada Mejor corto Hasta llegar abajo Si no Vale Coño Por fin A ver Yo no sé Si tendrá que ver Con el rebote Entre paredes El llegar ahí Muy bien ¡No! ¿Qué más da Hombre ¿Qué más da? En serio ¿Qué más da? Está demasiado arriba Yo no entiendo nada Tío A lo mejor Hay que hacer un doble salto Con el Ika Antes A ver No pero Tío Antes No hombre Pero van a ganar Altura Antes Si llegan Al muro Es que hay algo muy raro aquí No tiene sentido Que esté a esa altura Es que no tiene Puto sentido ¿Me explico? No puede estar A tanta altura Es que no se puede Hacer nada Para llegar ahí Ni rebote Entre paredes Ni mierda Es que No se puede hacer nada Tío No encima Tampoco se puede Caer desde arriba Porque Eso está demasiado Para acá El techo Bueno Si llego Pues lo grabo Yo que sé Y si tiene que ver Con el recorrido De la pared Es lo único Que voy a probar Vamos a acabar De todos modos El vídeo ya Mira está durando Bastante Creo Así que Creo Que está durando Bastante Pero bueno Vamos a hacer Esta pruebecilla ¿Vale? Y en el siguiente vídeo Así que espero Acabar con la recogida De todo esto Una puta vez Mirar de guía Y las cosas Que hagan Coño Dejad ya De hacer esa mierda Príncipe Yo Tiene que ser así Tío Tiene que ser así ¿En serio? ¿No se vuelve aquí? A ver Espérate Suelo seguro No se vuelve aquí ¿Vale? Cuando me mate Vamos a hacer Un par de veces Esto Pero vamos a ir Despidiendo el vídeo Ya Porque no creo Que lo consiga Así que No se puede saltar Mientras estoy haciendo esto No No, no, no Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nos veremos Con el siguiente Vídeo Del Príncipe De Persia Favorita De Allá arriba Hay más Millas Así que Vamos a ir Por ellas Antes de que Esas semillas Nos llamen la atención Por tardar Tanto tiempo Venir a buscarlas Adiós 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 Aquel lugar De vuelo Estaba relacionado Con el de allí Detrás Solo comentar Eso sí Adiós 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 Adiós